El segundo Festival Internacional de Poesía, Versos con Olor a Selva, que cuenta con la presencia de poetas de seis países, España, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, continuó este viernes 12 de noviembre del año 2021 en el Teatro Washington Ricaurte. El programa fue extenso. Aquí les compartimos un aspecto de la primera parte de la exposición poética. Con ustedes, Teresa del Rosario Saquicela Toledo. Yo soy una mujer de libre pensar, ebria de ilusiones y de esperanzas. Soy parte de este mundo y de su transitar, un ave perdida en medio de nostalgia. Un ser humano que vive de añoranzas. Yo soy como el alba que alegre despierta, buscando quizá en cada amanecer caminos de ilusiones con retazos de acechanzas. Yo soy aquel grito perdido en la nada, un llanto de pasiones con heridas que atormentan las noches vacías y las en grandes sinieblas, buscando la aurora que estaba perdida, hundida en mil sombras de mis melancolías. De pronto un susurro silenció mi angustia, agitando dentro todas mis heridas, y sosegando todo, me devolvió la calma. Llegó a mi la aurora que estaba perdida, y un rayo de sol alumbra hoy mi vida. Y ya no está mi sabia, cual alma angustiada, que vagaba en el sitio con prisa de sueños. Hoy soy como el ave cénix que volvió a emprender, un rayo de sol nuevo, una rosa sin espinas, y ya se han vuelto soles todas mis fantasías. Siempre he admirado a un hombre por sus hazañas, y ustedes van a descubrir quién es. Le he titulado El Caballero Andante. Sus hazañas le hicieron que Ternice, el nombre de ese sabio caminante, porque fue un caballero andante, a veces altanero y un poco arrogante. En otras un rostro alegre y sonriente, y aunque su cuerpo era de chaval pequeño, para mí él fue siempre un gigante. ¿Cómo no admirar su actitud valiente, si sus batallas de duelo satisfacen? Todo es su actuar valiente con ansias de combate. ¿Qué cual leyenda en el mundo está siempre, desde esas sierras donde buscó la gloria? Oh caballero ilustre insignia y pecaro, duro hierro fue el blindaje de tu pecho anclado, que cubrió tu corazón de caminante en cada batalla en la que tú peleaste. Tus ideales fueron luces que asolaron, y se lucieron cual ese brillo de tu acero. Fue tu mirada cual esplendor postrero, presagio cierto del mal que acechaba fierro. ¿Acaso pudo más tu ambición de justiciero, cuando montado en tu cabello alazano, defendiste con decoro a tu pueblo, Patricio Jaramillo? Lo recibimos con un cálido aplauso. Mi preciosa opichidora, dame un beso de tu chichita, con los labios de tu porito, mi linda macabeíta, mi preciosa opichidora. Saltando los polobos, y los potreros, y los maizales, cuidando con su chalina, su porito lleno de vida. Alegres cantando vienen, por el camino de marañones, las mujeres más sonreídas, para animar a los macabeos. Te esperaré en la randimpa, ansioso y enamorado, para beber tu cariño del filche de tu boquita, con su vestidito de flores, y su chalina de colores, pensando en su randimpero, que le espera en el potrero. Los macabeos silban felices, cuando llegan las dupichidoras, que con su sonrisa fresca, animan a los randimperos. Las señoras hacendosas, cocinan en los fogones, caldo de jatuncasa, carne asada y longaniza. Las dupichidoras descansan, debajo de las pelmas y yucas, soñando con su chamboso macabeo enamorado. La randimpa va terminando, y las dupichidoras muy alegres, regresan con los randimperos, hasta su piurco y la loma. Entre chontas y suspiros, caminito de procesiones, de besos y de oraciones, de casorios y de capillos, y clandestinos amores. Por ese largo destino, fuimos buscando el amor, una tarde del domingo, con emoción y con mucha fe, solo el corazón hablaba, solo tus ojos yo miraba, y en la esquina de tus labios, como tumbulumbe me posaba. Nunca olvidaré esa tarde, cuando caminábamos los dos, me pinchaban los espinos, de los pies al corazón. Cuando salías de la misa, te esperaba detrás del árbol, entre erizas y miradas, como matapalo que abrazaba. Cuántos pasos caminados, cuántas sonrisas regaladas, cuántas promesas y suspiros, cuántos sueños olvidados. Hoy, después de muchas lunas, voy por ese mismo caminito, buscándote en la hojarasca, de mis pensamientos arrugados. Las chontas, ya se fueron, y los pájaros también, solo se oyen el viento, los suspiros, y tu voz. Un fuerte aplauso, a Edgar Montoya. Espacírate, Mariana, que me vas a quedar. Mira, mija, cuando yo tenía tu edad, ya habías nacido tú, Antonio y Juan Anselmo. Me casé a los 18, y tú a los 24. Mira, te voy a dar un consejo. Cuando salgas a la calle, camina con mucho salero, ríete con mucha sal, búscate un aval que te sirva de marido, pa' una buena noche y un sal. Espavírate, Mariana, que te me vas a quedar. Espavírate, Mariana, que te me vas a quedar. Espavírate, Mariana, que te me vas a quedar. Mira, en la tarde, te vas al cine, te comiendas a la entrada, al santo de los imposibles, y te sientas, atrás, atrás, detrás de una columna, en plena oscuridad. Y si ves una mano muerta, hasta la disimular, no permita que camine, no la dejes caminar. Mira, en la tarde, te comiendas a la entrada, al santo de los imposibles. Busca al padre, Juan Antonio, que te enseñe a rezar, la oración a San Antonio, ay, mamá, ay, papá, ay, tan sonzona, no sé quién diablo, saldría, la familia de su padre, porque la mía no. Anselmo, llama a Juan Antonio, que saque la niña facial, por las escalas del mar, para que los enamorados, y si no ves nada allí, arranca con ella, para la calle, San José de Galeano, calle del pecado, a ver si te ha logrado hacer. Espabilate, Mariana, que te me vas a quedar. Espabilate, Mariana, que te me vas a quedar. Gracias. Negro, negro renegrido, negro hermano del carbón, negro de negros nacido, negro ayer, mañana y hoy. Algunos quieren insultarme, gritándome mi color, mas yo mismo lo pregono, con mi cara frente al sol, negro recido, negro boy, negro bingo, negro boy, negro muy negro nací, como negro he de vivir, y como negro, morir. Lady Lisbeth Liangari, Farinango, estudiante de tercero de bachillerato, del colegio Macas. Educar, es lo mismo, que poner motor a una barca, hay que medir, pesar, equilibrar, y poner todo en marcha. Para eso, uno tiene que llevar en el alma, un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta, y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador saber, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar, que ese navío, llevará nuestra carga de palabras, hacia los puertos distantes, hacia las islas lejanas. Damos la bienvenida a Gerard Garcés. Es imposible no quererte. No creí que aquel día sería útil. Nunca pensé llenar tu vacío, con mis tonterías, y un bolero. Bésame mucho, decía. La pena y el odio te hundían, pero ayudé a que no importara. Transformé malestar en risas, y entré en tu alma agitada, herida de males terrenales, y hoy desconcertado, creo. Solo creo poder soportar el dolor que la vida me ofrece. Pensaba que solo podía ayudar. He visto que también lo necesito. Unos días sirvieron para conocerte, y para ver todo diferente. En este bus maloliente, escribo estas letras fofas, exentas de sentido, pero llenas de gratitud. Gracias por ser parte del camino. Conozco otra forma de amar. Es imposible no quererte, aunque sea imposible tenerte. Desde el silencio, donde el tiempo es roto, y los minutos no importan, en la caída del sol. La imagen del agua, el salitre blanquecino, esas olas apagadas, justo en mis pies. Te extraño. No sabes de mi tristeza. En el verano imaginario, en cada pensamiento, en el calor andino, y en el frío del nevado, extraño pisar tu arena a la luna de Valencia. Agua cálida, transparente, y cera de sueños, y la hermana de Valencia, que todos allí quedaron ahogados por mí. Solo te pienso, te imagino, y te siento. Al cerrar los ojos, ahí está mi espíritu desgarrado. Malvarrosa, no eres flor, eres luz junto al puerto. Eres mi infancia, que alienta estas letras tristes. Eres mi familia, con quien jugaba en tu orilla, mi primer trago de agua salada. Aún te siento. Sorolla te pintó con niños jugando. Serrat te cantó. Vino bravo, te dijo, que eres tres mares. Paco Muñoz, te dio nuestro idioma y te amó. Y yo te digo, que te extraño, mar Mediterráneo. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago. Morona Santiago.